Oh, 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 oh A veces me pregunto si un día me faltara tu cariño, no, no viviría sin tus caricias, vida mía, mi mundo terminaría, mi corazón no soportaría, esta nostalgia tan grande, que día a día me mataría, porque estoy acostumbrado a tu manera de ser, a tu forma de pensar, a tu forma de besar, porque tú eres toda mi felicidad, porque estás siempre en mi mente, desde que te conocí, porque tú eres mi esperanza, porque tú eres mi verdad, porque tú eres toda mi felicidad. Porque estoy acostumbrado a tu manera de ser, a tu forma de pensar, a tu forma de besar, porque tú eres toda mi felicidad, porque estás siempre en mi mente, desde que te conocí, porque tú eres mi esperanza, porque tú eres mi verdad, porque tú eres toda mi felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias!